CAPÍTULO IX IMPORTANCIA DE LA LEY DE LA CAUSALIDAD El Patikasama Puda, o Ley de la Causalidad, ha sido siempre una teoría fundamental del budismo, desde sus orígenes a lo largo de toda su extensa historia de 2.500 años, ya sea cuando designaba la cadena de los 12 dharmas que explican la producción del sufrimiento o cuando ella llegó a designar la contingencia universal como la suprema ley de la realidad. La importancia que posee la ley de la causalidad es también indicativa de su universalidad. Esta importancia se manifiesta en muchos hechos. El Patikasama Puda, o Ley de la Causalidad, como la cadena de 12 miembros, constituye un desarrollo de la segunda y tercera nobles verdades del budismo, que explican cómo surge el sufrimiento y cómo puede ser suprimido. Y cómo la contingencia universal es la base de la filosofía madhyamika, nihilista, y de la filosofía yogachara, idealista. Esta ley de la causalidad es considerado por Buda como su dharma. Esto ha sido dicho por el Bhagavad. El que ve el surgimiento condicionado ve la doctrina, dharma. El que ve la doctrina ve el surgimiento condicionado. El Shalistamba Sutra en su comienzo afirma de una manera similar. Oh, bhikshus. Quien ve el surgimiento condicionado ve el dharma. Quien ve el dharma ve a Buda. Este surgimiento condicionado es el dharmakaya, o cuerpo de la doctrina propio de los tazagatas. El que ve el surgimiento condicionado ve al tazagata. El Patikasama Puda, o Ley de la Causalidad, es también considerado por Buda como el Arillo Nyanyo, el noble método budista. ¿Y cuál es el noble método budista que él, el discípulo de Buda, ha visto bien y ha intuido bien? En este mundo, oh jefe de familia, el noble discípulo de Buda reflexiona bien y a fondo sobre el surgimiento condicionado. Dado esto, se produce aquello. Con el surgimiento de esto, aquello surge. No dado esto, aquello no se produce. Con la cesación de esto, aquello cesa. Así, condicionados por la ignorancia, los samsharas surgen. Este es el noble método budista que él ha visto bien y ha intuido bien. Muchos textos expresan que el descubrimiento por Buda del Patikasama Puda tuvo lugar durante la guardia media, o durante la última guardia de la noche, en que él alcanzó la Bodhi, iluminación, Esto indica la importancia que esta doctrina posee al haber sido descubierta en el momento más significativo de la vida de Buda. Buda mismo alaba el Patikasama Puda porque es profundo, danvira, y parece profundo y señala que, por no comprender esta doctrina, por no penetrar en ella, la gente se encuentra en un estado confuso de la mente. Y es un hecho muy conocido que la teoría del Patikasama Puda, o ley de la causalidad, es mencionada, desarrollada, explicada, comentada en una forma breve o extensa en numerosos textos budistas. Existen incluso sutras, sutras, shastras, dedicados a esta teoría. Y muchas veces Buda es exaltado como el descubridor de esta teoría. Antiguos autores brahmánicos se han referido a esta teoría budista para discutirla y criticarla, y muchos estudiosos modernos se han ocupado de ella, y han señalado su extrema importancia en la filosofía budista. Gracias. Fin del capítulo noveno. Siguiente capítulo, capítulo décimo. Interdependencia universal. Gracias.